Gente, en este vídeo vamos a hablar de las declaraciones de Ronald Koeman sobre Depay, del anuncio de Laporta sobre Leo Messi, del futuro de Conrad de la Fuente, del interés del Barça por Grimaldo y lo último sobre Merit Laporte y su posible vuelta a la Liga. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos para eso con 5 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que ha dicho Ronald Koeman sobre Memphis Depay. Todo el mundo sabe que llevo un tiempo negociando con el Barça, quiero jugar con Koeman. Ahora toca esperar, pero pronto habrá noticias. Con estas palabras, Memphis Depay dejó claro que su fichaje por el Barça está ya prácticamente cerrado. Desde hace días, solo es cuestión de tiempo que los culés hagan su llegado oficial e incluso el propio futbolista lo reconoce. Ahora es el propio Koeman quien se ha pronunciado acerca del delantero de la selección holandesa. El entrenador barcelonista admitió en los festejos del 50 aniversario del Groningen que su compatriota lo tiene casi hecho con el Barça. Ahora dijo lo siguiente, Memphis ha dicho algo al respecto de su futuro y puedo confirmarlo, hasta donde yo sé, está bien encaminado. Aún no está firmado, pero casi, destacó Koeman. Hay que recordar que Depay es el gran objetivo de Koeman para su Barça de cara a este verano. El técnico ya pidió a su compatriota nada más llegar al conjunto barcelonista, pero finalmente el club no pudo permitirse traerle por la delicada situación económica por la que atravesaba. La llegada del delantero estaba completamente cerrada, pero en el último momento los azulgranas se echaron para atrás por falta de recursos. Desde entonces, tal y como ha reconocido en esta ocasión, el de Zandan ha intentado que los Blaugrana fichen al Internacional Orange. Algo que finalmente va a suceder, comentó lo siguiente, quería conseguirlo en enero y si bien ahora es genial para nosotros, comentó el preparador culé. Quizás antes de finalizar esta semana, el Barça decide hacer oficial el fichaje del exjugador del Manchester United. Por otro lado, Koeman también habló de Jorginho Wijnaldum, al que también pidió y que llegó a estar a un paso del Camp Nou. Sin embargo, al final, el PSG le ofreció más dinero y tal y como reconoce el técnico, el Barça no tuvo nada que hacer ante eso. Dijo lo siguiente, hablé con Gini al respecto de su fichaje y él al final tomó una decisión. Tuvo que ver con la situación del Barcelona, dijo refiriéndose a la falta de recursos económicos de los azulgrana. Por tanto, chicos, esto es lo que ha dicho un Ronald Koeman que ya dice claramente que Depay va a ser jugador del Barça. Vamos ahora a hablar de las declaraciones de John Laporta sobre el futuro de Leo Messi. En medio de la Eurocopa y de la Copa América, ambos torneos suspendidos por la pandemia del coronavirus en el año 2020, el presidente del FC Barcelona, John Laporta, ha vuelto a pronunciarse sobre la ya complicada renovación del jugador argentino Leo Messi, quien el próximo 30 de junio acabará contrato con el cuadro culé y quedará completamente libre. Lo hace justo en el día de la presentación de un documental que destaca la gloriosa trayectoria deportiva de la Pulga y también en uno en el cual se confirmó la salida de Sergio Ramos del Real Madrid, según el comunicado emitido por la misma entidad capitalina. Esa es justo la escena e incendio que tanto le teme el barcelonismo y que el mandamás de los culés ha buscado apagar, pero con recato dijo lo siguiente, me gustaría decir que ya está hecho, pero no es así. Las conversaciones van bien, pero no está cerrado. La idea es cerrarlo lo más pronto posible. Le conviene a él y también a nosotros porque si resolvemos este asunto, otros se solucionarían más rápido. Estamos confiados porque él se quiere quedar. Estamos haciendo todo lo posible por ofrecerle un equipo competitivo. Remarcó Laporta, quien es consciente de que todo depende de la revolución que encabeza en el conjunto desde hace algunas semanas. Es por ello que ha destacado la llegada del también argentino y delantero Sergio Alcunagüero, quien fue fichado procedente del Manchester City, buscando no solo que tape el hueco en el tridente ofensivo, dejado por el uruguayo Luis Suárez, quien se tituló campeón en la Liga Santander con el Atlético de Madrid, sino que también sea esa figura que acompaña a Leo Messi tanto dentro como fuera de la cancha, que sea su gran amigo dentro de la plantilla. Dijo lo siguiente, hemos fichado al Kun que le recuerda todos los días en la Copa América que tiene que firmar para que puedan jugar juntos. Recalcó el presidente del Barça, quien es optimista sobre la renovación de Messi. Dijo lo siguiente, no contemplo un no. Soy optimista, él se quiere quedar y nosotros hacemos lo que podemos. No es fácil. Sigue siendo el mejor del mundo y es codiciado por otros clubes que tienen un mayor potencial económico. Pero actuamos con habilidad y capacidad para convencerle. No hace falta seducirle porque él tiene decidido quedarse si se dan ciertas circunstancias. Él se lo pasa bien aquí. Sostuvo Laporta, que agregó lo siguiente. No nos ponemos fecha para el acuerdo. Me gustaría que fuera el día 24, que es mi santo, y el cumpleaños de Leo. O si no, el 29, que es mi cumpleaños, sería un buen regalo. Dijo Laporta cuando se le cuestionó sobre cuándo se resolverá una novela que comenzó el pasado verano. Cuando el propio Leo pidió salir al anterior presidente José María Bartomeu a través de aquel famoso burofax que puso patas arriba a toda la ciudad condal y activó a clubes como el City y el Paris Saint Germain. Dos de los candidatos más fuertes para hacerse con los servicios del argentino. Si este, en definitiva, decide poner fin a su carrera en el FC Barcelona. Por tanto, chicos, esto es lo que dice Laporta, un Laporta bastante optimista sobre el futuro de Leo Messi. Vamos ahora, chicos, a hablar del futuro de Conrad de la Fuente. La salida del estadounidense se ha paralizado, pero su futuro está lejos del FC Barcelona. El Olympique de Marsella está a la espera. Estaba previsto que saliera cedido de cara a la próxima temporada con una opción de compra obligatoria que iba a dar al club azulgrana unos beneficios de 5 millones de euros. Informa Sport de que las negociaciones con el Marsella se han parado y el Barça espera retomarlas pronto para superar el bache que limita que llegue a buen puerto. Sin hueco aparentemente en los planes de Ronald Koeman. El jugador de 19 años dirá adiós al Barça tras haber participado en tres encuentros con el primer equipo el pasado curso. Por tanto, chicos, así está la situación paralizada de Conrad de la Fuente. Y ya para acabar, vamos a hablar también de los planes que tiene el Barça con Grimaldo. El Barça sigue contemplando opciones de fichaje que no comprometan la economía aún más. Uno de los puestos a reforzar con Junior Firpo más fuera que dentro del club es el del lateral izquierdo. Jordi Alba sigue cumpliendo años y el Barça está ante la complicadísima tarea de sustituir a uno de los mejores carrileros de toda su historia. Alejandro Grimaldo, formado en la Masía, es una de las opciones que maneja la directiva del FC Barcelona para mejorar el nivel del equipo. El futbolista llegó al Benfica en invierno de 2015 y desde entonces solo ha hecho que crecer. El diario As confirmó el interés del Barça en su exjugador. También que Grimaldo es del agrado de Koeman y su cuerpo técnico. Una vez más, el problema se encuentra en el importe del traspaso que tendría que pagar el FC Barcelona para sacarlo de Portugal. Grimaldo tiene actualmente 25 años y es básico en los esquemas del conjunto lisboeta que podría aceptar una oferta de unos 20 millones de euros. Grimaldo ha disputado 43 partidos en el Benfica esta última campaña con un saldo de dos goles y nueve asistencias. Una buena cifra para un lateral ofensivo que sonó para ir con la absoluta de España hace un par de temporadas. Por tanto, aquí dejamos el interés del Barça en repescar a Grimaldo. Y vamos ahora para acabar a hablar de uno de los jugadores que también ha sonado más como futurible del Barcelona. Aimerick Laporte, ensombrecido tras el crecimiento de John Stones y Rubén Díaz en la zaga Citizen que dirige Guardiola. Las opciones de Laporte han ido apareciendo en estas últimas semanas pero demasiado erróneas. Ni el Barça ni el Real Madrid le firmarán pues los dos clubes han firmado ya a un defensor, a Eric García y David Alaba respectivamente y un acuerdo por otro zaguero no entra dentro de los planes a corto plazo de ninguno de los dos conjuntos. No obstante, el mejor destino y más probable para el zaguero franco español sigue estando en la Liga Santander, en este caso de la mano del Atlético de Madrid. El conjunto que entrena y dirige Diego Pablo Simeone sondea el mercado de fichajes en busca de la llegada de un defensa central que pueda aumentar las prestaciones defensivas del equipo y dar más variantes al Cholo a la hora de intentar variar con sistemas de tres centrales. Por tanto chicos, se aleja del Barcelona y Merit Laporte. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!